Y la dirección contra la corrupción detuvo al jefe de Píncri de Cercado, Ricardo Vargas, y a tres suboficiales presuntamente implicados en el cobro de COIMAS. La entidad informó que un ciudadano denunció que los agentes del orden habían detenido a su primo y se le solicitó el pago de 2.500 soles para dejarlo en libertad. La DIRCOCOR actuó tras una resolución dictada por el Poder Judicial y los agentes permanecerán detenidos por siete días de manera preliminar. El comandante Vargas rechazó las acusaciones y dijo que se trata de un complot en su contra. Escuchemos. El tribunal de la de Píncri se ha puesto a derecho dando cumplimiento a esta resolución judicial. Yo soy el primero en aclarar todo esto y yo tengo honor y la mente lo tiene. ¿Eso lo siente usted? Sí, sí. Este es un exen, ¿por qué? Porque al fiscal ayer lo han detenido y quieren limpiarse los ministerios públicos con un policía. Yo soy honorable. ¿Recibió algún dinero, comandante? Ninguno, ninguno. Es una imputación grave. ¿Qué más puede decir al respecto, comandante? Ya todo se va a esclarecer en una investigación que se va a hacer. ¿Sí?